Está muy grave el conductor televisivo Juan Castro. Este edema cerebral está en coma profundo y resiste maunción. La directora está echando para mantenerlo con vida. Los médicos hicieron todo lo humanamente. Por eso se postergó el parte. Suponemos que en un ratito más vamos a tener novedades. Estamos todos a la expectativa para ver si evoluciona Juan Castro. Sabemos que sigue en un coma profundo. Ayer, por ejemplo, a las tres y media de la mañana le tuvieron que operación en la cabeza. Y ni siquiera en la sala de terapia intensiva está internado desde que llegó. Sus familiares, amigos, los productores, sus amigos. De ayer a la madrugada llegaron a hacer bendecir, a acompañar. Tratar de solitar también con la familia de Juan de Sando Miguel Núñez. Porque hasta hacía algunas horas que le estuvo pidiendo. Era dama Cristina Fernández de Quiete. Le ha dejado un mensaje al secretario pidiéndole de la ciudad con respirador Palermo. Y después no sabemos qué pasó. Conocemos un llamado a teléfono con alguien violentamente. En un primer piso, dos o tres metros. No era el caso porque estos son los edificios Movesi de Loft y metros de alto. Por eso, Tanda ha de ver cómo evoluciona, cómo puede... Por eso las operaciones permanentemente. Ya le hicieron tres. Ahora vamos a ver si hay novedades. El rey de Adrián Suá, que está muy dolorido. Darías, amigos y productores, aquí es increíble ver el otro lado. El otro lado de la noticia. Del lado de la información. Cuando debemos con nosotros cubriendo todo lo que está pasando. Tanda, seguramente usted en el noticiero del 13 va a seguir teniendo al lobulo. Está pasando a Juan, no hay mucho para decir, la verdad. Paso a Donato desde esta cocina.